No sé para qué volví, dice, si yo he empezado a olvidar. No sé si ya lo sabrá, dice, yo de cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. No sé si ya lo sabrá, dice, si yo he empezado a olvidar. No sé si ya lo sabrá, dice, yo de cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. Ya ves que el temor no hará, si tu pena me da saber que al final de ese amor ya no me da nada. Solo, solo una pobre pasión, la vuelta es por mi guitarra. Y en un cerrado que te extraña, mi alma para olvidar. No sé si ya lo sabrá, dice, yo de cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. Mi santa vivió conmigo, padre de mi soledad. No sé si ya lo sabrá, dice, yo de cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, 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 mi amor, contigo. No sé si ya lo sabrá, dice, yo de cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. No sé si ya lo sabrá, dice, yo de cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. No sé si ya lo sabrá, dice, yo de cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. No sé si ya lo sabrá, dice, yo de cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. No sé si ya lo sabrá, dice, yo de cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. No sé si ya lo sabrá, dice, yo de cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. Gracias.